El día de ayer ha sido un hackeo que ha sido a nivel nacional, toda la República Argentina ha tenido este problema y sí, ha afectado, gracias a Dios ahora hemos tenido, en el día de ayer tuvimos algunas complicaciones, en el día de hoy ya hemos tenido las instrucciones para ver cómo seguimos adelante con esto, se le ha informado a todos los prestadores, a todos los proveedores cómo tienen que hacer, a los médicos de cabecera se les ha autorizado hacer recetas papel porque no estamos pudiendo hacer las recetas electrónicas, a las farmacias se les han dado las indicaciones cómo tienen que hacer para recibirlas y dispensar los medicamentos y en el caso de que haya pedidos de alimentos con riesgo de vida, puede ser una prótesis estomatológica, una prótesis con un neurismo, un borbocástico o oxígeno, ¿sí? Ya también están instrumentadas las acciones que tienen que hacer, entonces las personas tienen que llevarlo a las delegaciones para mi correspondiente y la gente ya tiene cómo tienen que hacer para recibir estos trámites y que el afiliado, lo único que se le pide es fundamentalmente un poco de paciencia porque al ser todos los sistemas ahora manuales y en papel son un poco más demorosos, pero está garantizado que van a ser dadas, ¿no? ¿Les han dicho cuánto tiempo puede llegar a durar esta situación? No, usted sabe que los temas informáticos por ahí no tienen un tiempo exacto, sí nos han dado la tranquilidad que toda la información de PAMI ha sido resguardada, que no ha sido robada ningún tipo de información, pero que, bueno, estamos esperando definiciones para ver si se puede empezar a trabajar normalmente otra vez, porque no solamente son los, lo único que funciona es los sistemas de farmacia, el resto de los sistemas, inclusive los sistemas internos, propios de PAMI, de personal, de contables, todos, están todos bloqueados. Muy bien, cambiamos.